Bienvenidos a Boyacá Hoy me encuentro aquí en Turmequé Esta es la cuna del tejo Un deporte que se practica aquí en Colombia Listo, ahora sean bienvenidos al puente de Boyacá El cual es un patrimonio histórico de Colombia Fue inaugurado el 7 de agosto de 1819 Y conmemora la gran batalla de independencia Bueno, cabe decir que el puente de Boyacá Está ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Tunja Es totalmente gratis, no cobran por el ingreso Tenemos restaurantes cerca Pues es como un ambiente muy familiar Y aprender un poco de historia Que a veces aquí en Colombia Eso de la historia Y de motivar a la gente a conocer un poco su propio país Se va perdiendo Entonces pues vamos con unas tomas Y unas fotografías Bueno, es muy bonito Es muy bello Sino que hoy por ser como fechas de diciembre Y fin de año Hay algo de gente Pero a comparación de otras veces Está muy vacío Sabiendo que es como un lugar muy turístico Y de paso Entonces todavía no me ha acercado Quiero ver si se desocupa un poco el puente Para tomar una foto Quiero ver si se desocupa un poco el puente Bueno, así culmina ese primer día Acá en Boyacá Estoy muerto Corte Buenos días, buenos días Ahora estamos aquí en el pueblo boyacense Es una compilación de pueblitos típicos de acá Del municipio de Boyacá Es algo similar como el pueblito paisa Listo Ya recorrimos Media parte del pueblo Del pueblito boyacense Para darles una mayor información Para los que quieran visitar de pronto este destino El costo actualmente es de 2 mil pesos Que son como 70 centavos de dólar Aquí que van a encontrar Pues van a encontrar como una unión de varios pueblos De los principales pueblos del municipio de Boyacá Del departamento de Boyacá Van a encontrar restaurantes Van a encontrar cafés Algo como Este es un paseo muy turístico Muy familiar Muy agradable Es como para Les recomiendo venir en horas de la mañana Hay poquita gente El clima es perfecto No está pegando tanto el sol Las cosas no son tan caras A pesar de que Pues es dentro de un sitio Muy turístico El parqueadero pues Si vienen en carro El parqueadero tiene un costo de 3 mil pesos ¿Qué más puedo decir? Lo dejo ahí Todo bueno Listo Ahora me encuentro aquí en Tibasosa Es un pueblito que está ubicado a unos 30 años Del pueblito de Boyacá Arribamos aquí Fue principalmente para almorzar Y conocer un poco de su arquitectura Listo Aquí finalizo este video En Paipa Que es el lugar donde me estoy quedando Espero les haya gustado el segundo día En este primer video que realizo Por Boyacá Y decirles también que se pueden suscribir al canal Darle like Compartirlo si les gusta Y ya como digo siempre Cuídense las nalgas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!